En Sunnyside, después de dos años sin oficiales de cumplimiento de leyes, finalmente hay dos patrullando las calles. En solo este mes, las multas han llegado a las 158 que van desde Patio Sin Podar y pasan por grafiti u otras violaciones a los códigos de vivienda. Los oficiales han estado haciendo su labor desde hace un año, siendo los vecinos quienes declaran han visto una diferencia con menos grafiti y calles más limpias.